¡Aplausos! 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 El fiesta toda la noche, al dulce brillo, adelante la estrella, bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Noche de cita santiagueños, a vietas puras, noches de plato, la luna sobre el bosque, en los dos rayos son descarados. Debo ir de la telecita, con ese plato, y como las flores, gritaba la pausa, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca. ¡Aplausos! 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 ¡Sale de uno por el suelo! ¡Tu poderá recorriendo! ¡A tu piel de calcio! ¡Ruco de vuelo! ¡Teresita, Teresita! ¡Nas vuelco a nubes! ¡Nas vuelco a nubes! ¡Nas vuelco a torreros! ¡La posa vuelco a nubes! ¡Nas vuelco a nubes! ¡Sale de uno por el suelo! ¡Gracias!